Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Tiene cuatro caras y cinco celulares Y por cada tres minutos un mensaje te manda Ella del piso te levanta, diciéndote cosas a los oídos que cantan Mucho pelo, mucha pinta, cara linda, cuerpo de su supe, sexy que enamora La niña es un pimiento, te roba Y te la bailan como la emisora Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Yo que pensaba que era santa, yo que pensaba que era fina La niña es una rosa, pero como tiene espina Si tú no la conoces contenta y aquello vengo a decirte lo que hay Con ella no pases la raya, que no te perdona Y te dice goodbye Ella no tiene sentimiento, se mete adentro Se pone peligrosa, ella no quiere que la quiera Ella está buscando otra cosa que pensaba que era santa Yo que pensaba que era fina, la niña es una rosa, pero como tiene espina Ella es así, ella es así Ella es así, porque un día la engañaron por ahí Ella es así, ella es así Porque un día la engañaron por ahí Se soltó y sin dar detalle Cayó de la acera y corrió la calle Se soltó y sin dar detalle Cayó de la acera y corrió la calle Se soltó y sin dar detalle Cayó de la acera y corrió la calle Se soltó y sin dar detalle Se soltó y sin dar detalle Cayó de la acera y corrió la calle ¡Linda, linda! ¡Sipón de primera! ¡Esplota el estadio! 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 Gracias.